Bien, uno que ha entrado antes y ha puesto 20 mensajes en cuestión de 5 o 10 segundos. Es que no sé ni qué decir el mensaje. Vamos que... Ya está, que lo sé. Vamos ganando de momento 0-1 al Dinamo de Kiebra, los ucranianos. Ya bien, conseguimos un. Y a ver si cuelga. Juega 3 de Alexanderano en el centro. No hay nadie. Pero ahora Pau Torres. Y volvemos a iniciar. Casemiro con Valverde, balón para Jovic. Jovic, dentro del área. Las espaldas, tiene que dejar a Vinicius, de nuevo Jovic. Jovic saca el centro, muy fuerte. No llega a Trent. Vuelve a jugar al Dinamo de Kiebra. ¿Le botearon, amigo? ¿Eran los mismos mensajes? Sí, eran los mismos mensajes. Sí, pues igual era un bot. Sí, puede ser. ¿Cómo te fue con el parón de la selección? Pues... ¿Has visto alguno de los partidos, Jiménez? No has visto nada del parón. ¿Te botearon, entonces? Pues sí, tiene toda la pinta, porque si no el Nightbot debería haber silenciado a ese. No lo ha hecho. Sí, seguramente. Casemiro. Miro con Jovic. Recibe. Falta. Hay penalti. Va a lanzar. Luka Jovic. Luka Jovic al lanzamiento. Para marcarlo, ¿no? Uf, madre mía. Qué penalti, ¿no? Qué penalti, tío. Qué penalti. No hay nada. Pero igual me imagino que perdí estos los dos, ¿no? Perdí el primero. Perdí 4-0 contra Austria. 0-4, de hecho. 0-4 hemos perdido contra Austria. No sé muy bien cómo ni por qué. Y después, hemos ganado a Finlandia 0-3. Bueno, aquí Cucurella va bien. Va bien. Va bien. Quiero probar a dar Cucurella. Después, Rodrigo y Greenwood me gustaría que jugasen en este partido. También Cubo. No pueden jugar todos, ¿eh? No pueden jugar todos. Rodrigo o Greenwood. Voy a sacar creo a Rodrigo, ¿no es? Arriba. Rodrigo como delantero-centro. ¿Cómo puede funcionar? Pues... Creo que bien. Creo que Rodrigo aquí puede ir bien. Cucurella va a entrar en la derecha, ¿vale? Como referencia, no. Hay diagonales y hay de marcarse. Y ya está, tío. Me habría gustado que quitar a Alexander-Arnold que estaba. Pero ya va a ser que no. Miramos aquí en Real Madrid. Vamos a por estos últimos 20 minutos. Ya ganando 0-2. Después de ese penalti marcado por Luka Jovic. Sale del campo. Ojo, Cubo, que recupera, ¿eh? Ojo, Cubo. Cubo tiene que dejar cosas, ¿eh? Yo miro con Cubo. Balón para Rodrigo. Ese era... No sé qué. Nada. Ha acabado dejando para Mendy. Mendy. Vamos. Austria se volvió la Brasil de los 70. Verás que no sé muy bien qué partido ha hecho. Increíble el partido de la selección. No. Exactamente increíble. Centro, Valerde. Cubo, balón para Valverde. Abre Valverde. Y abre para nadie. Que la tira completamente fuera. Fuera el Dinamo de Kiev. Esto se va a acabar, ¿eh? Esto se va a acabar, amigos. Vamos a cerrar la primera vuelta con 9 puntos de 9. Vamos a cerrar con 9 de 9. Ese balón arriba de Militao no era bueno. Va a atacar el Dinamo de Kiev. El tiempo está cumplido, ¿verdad? El tiempo estaba más que cumplido. Pero no ha pitado el árbitro. Ahora sí, lo ha hecho. 0-2. Ganamos al Dinamo de Kiev. Vinny Jr. Kijovic. Son los goleadores. No voy a ver ningún resultado de nuestro grupo. Y nosotros que sumamos 9 de 9. Con suerte. Con suerte nos clasificamos en la cuarta jornada, ¿eh? Con suerte nos clasificamos en la cuarta jornada. Vamos a verlo. Pues saco 8 puntos al Besiktas y 8 puntos al Dinamo de Kiev. Así que efectivamente. En la próxima jornada nos vamos a clasificar. Eso sí, para ser primeros todavía necesitaremos... Para ser primeros hay que esperar. Incluso puede que tengamos que esperar a la última jornada para ser primeros. Cosa que me molesta bastante. Me molesta bastante porque si me hubiese tocado, por ejemplo, el Leipzig en la siguiente ronda. En el siguiente partido, en el cuarto partido. Pues imaginaos. Van al Leipzig en el cuarto partido. Y adiós. Se acaba el grupo. Estoy primero. Y además... Me olvido de... De las dos últimas jornadas. Que... No es poca cosa. Una pena. Vinicius se lo quiere llevar cedido el Chelsea. No. No, 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 no. No, no sé si voy a ceder a Vinicius. Lo tengo disocible. Pero tiene que ser una oferta que me interese. Bravo se va al familiao. Y Rodrigo Goez que quiere jugar. Digo, tío, es que hay mucha competencia. Hay muchísima competencia. Es que no puede jugar Rodrigo, tío. Es que hay muchísima competencia. Lo mismo es una locura lo que tenemos aquí formado. Por eso necesito que llegue al mercado de invierno. Ya no que llegue al mercado de invierno. Lo que lleguen a ofertas. No hay ofertas por mucho mercado de invierno que haya. Voy a sacar a Doriozola por una cuestión evidente de cansancio. Voy a sacar a Kamaminga. Voy a sacar a Goretzka. No está jugando Goretzka. Goretzka es un jugador que tengo apartado del equipo. Pero... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué otra opción me queda? Y ahora, claro, ahora está bien hecho cansado. Es que ahora no voy a convocar a Rodrigo. Es que... Es que Rodrigo pasa de que era unos minutos antes a no convocarlo. Y el otro pasa de ser titular a no estar convocado. ¿Qué fichaste a Bernardo Silva? Porque necesitábamos un extremo derecho. Quería que fuese un extremo derecho zurdo. Y he fichado a Bernardo Silva. Pero se decidió... Lo decidisteis vosotros en una encuesta, ¿eh? Lo decidisteis vosotros. Estaba como opción Salah. No recuerdo quién más estaba como opción, pero... Fue elegido por vosotros. Bueno, vamos a enfrentarnos al Levante, en el Bernabéu. Con nada más de liga. Y la simulación rápida que hoy nos está respetando. El Levante ha tenido una. Ha sido de penaltia. Falla 2-Baldinato. Para nosotros ha marcado Bernardo Silva. Y Kylian Mbappé. Gana el Barça. Gana por esta zona alta. Y... Gana el Lerigo de Madrid. Que también sigue en esa zona. Rodrigo ha cedido al Piemonte Calcio. Y Jose Mawar vendido al Manchester City. 175 millones de euros. La mayor venta de la historia del Real Madrid. Y de momento la mayor venta de... De nuestro modo carrera. 175 millones de euros. Jose Mawar. Es el City. El City ha sobrepagado. El United no estaba dispuesto a negociar. Cuando pedí 150. Y el City paga 175. Parece que no tiene límites. Parece que el Manchester City es un equipo... Que no tiene límites en lo que... A lo económico se refiere. Ya lo voy a aprovechar, evidentemente. Para vender a mi jugador. En unos instantes comenzarán las preguntas. ¿Tienes equipo suficiente para seguir este ritmo? Ya no lo sé, eh. 37 jugadores en plantilla. Ya no es. En plantilla no es. No creo que vayamos a ganar todos los partidos. Porque la simulación rápida en alguna de estas... Me la va a jugar. En alguna de estas va a llegar aquí la simulación rápida. Va a jugar. Y en ese momento... Estamos felices. Seamos felices, ¿no? Estamos felices mientras llega ese partido... En el que la simulación rápida... De repente me marque... Tres goles al Atlético. A ver... Varane ha subido al 90 de media. Varane... A sus... 29 años... Ha subido al 90 de media. 9-30 Courtois. 30 Casemiro. Lo habíamos comentado en algún momento de directo... El tema de la edad de nuestro... 30 Casemiro Courtois. 29 Varane. Es que Casemiro y Varane han subido de media esta temporada. El City fichado entre jugadores tuyos, ¿no? Es que esto es una historia que se viene repitiendo ya mucho. Y esto no es... Cuestión de que haya ocurrido ahora. No, no, no. Que es una tendencia. Aquí fichar jugadores míos es... Que viene pasando... Muy habitual. Voy a poner a Marco Curella. Vamos a sacar a Pau Torres. Y... Por hacer un tercer cambio que está... Ningún tío. Vamos a meter al inglés que... Por la pasada... Bueno, pues tuvo ahí sus partidos, ¿no? Y tal, pero... Complicado. Complicado. El Athletic Club que tiene de todos menos jugadores vascos. Tiene a Nolasco ahí. A Muni ahí. Y no sé si será a Ibai Gómez. Pero esto de Vasco... Tiene un poco. En fin. Jugamos en Sama Vez contra el Athletic Club. Un Athletic Club que está en descenso. Y que va a seguir en descenso al menos una jornada más. Y ahora vamos con gol de Martin Odegaard. Hay expulsión. De 30 a Alexander-Arnold. Pero aún así ha habido 8 tiros y 5 oportunidades a nuestro favor. Vivian sí es. ¿Quién es Vivian? ¿Quién es Vivian? ¿Es el... Del privado atlético o algo? ¿Quién es? No lo conozco. Es una cosa. 30 puntos de 30. 10 de 10. Pleno de victorias. De momento hay que decir. Sin temor a equivocarme. Que está siendo la mejor temporada de... La mejor temporada. Pleno de puntos en Liga. Pleno de puntos en Champions. Campeón de la Supercopa de Europa. Es que hemos ganado todos los partidos que llevamos de temporada. Bienvenidos a la rueda de prensa. No puedo decir otra cosa que... Esta está siendo la mejor temporada. ¿Dónde está la racha? En algún momento vamos a perder o vamos a empatar o vamos a ganar algo. La Valencia. Barça. Madrid. Sevilla. La Real. Pero en algún momento va a pasar. El Valencia... Es nuestro rival en Liga. Tiene... Tiene regular físicamente el Valencia. Partido de simulación visual. Es el Valencia. Os voy a poner una predicción. Son casi puntos reganados porque... Creo que somos mejores, pero no. Pero venga, vamos a darle ahí la oportunidad al Valencia de ganar este partido. Tienes aquí predicción, ¿vale? Para apostar por el Valencia o por nosotros. O ganadores de este partido. Bien. Este partido ahora. Y el partido después de Champions. Uf, Pau está cansado, ¿eh? Quería poner a Pau Torres, pero... Está villo, ¿eh? Militao. Militao, te toca a ti. Te toca a ti, Militao. Le toca... Le toca a Cubo. Cubo titular, ¿eh? Cubo titular no lo ha sido mucho. Le toca a Camavinga. Y le toca... Y le toca... Bueno, algunos cambios que hemos hecho por aquí. Algunos cambios que planteamos para este partido que viene ahora. Oriozola, que bueno, ya lo ha puesto el juego de por sí. Por una sanción a Trent Alexander-Arnold. Y allá que vamos. Allá que vamos contra el Valencia. Partido interesante, ¿eh? Metemos varios jugadores jóvenes por aquí. Entra Oriozola, entra Cubo, entra Camavinga. Militao en defensa. Jovic en punta. Me parece un punto interesante y creo que podemos... Tener un buen resultado aquí. El Valencia juega con Gallá. Jugador nuestro de la selección. Juega también Carlos Soler, al que todavía no le ha dado la confianza a la selección española. Lo he terminado de ver claro. Tampoco es que Carlos Soler haya tenido una grandísima progresión. Partido para seguir ganando. El Valencia séptimo. Nosotros subamos 10 victorias en 10 partidos. Piedres... Valverde. A ver por qué juega ahí Valverde. Camavinga, de nuevo juega Valverde. Pitch. Y... Ojo a una posible contra. Son dos para dos, ¿eh? Dos delanteros del Valencia por dos defensas. Estaba girado muy bien. Camavinga. Girado muy bien el Valencia, ¿eh? Pero no pasa nada. Hay tiempo. Joder, hay tiempo Camavinga, pero no se la des directamente. Se la ha pasado directamente al jugador del Valencia. Valverde juega con Camavinga. Abre. No, no, Camavinga. Camavinga, estábamos muy bien, ¿eh? Estábamos muy bien hasta que ha regalado ese balón. Y ya ha fallado ahora otro pase. Bueno, Bernardo con Cubo. Hasta el primer pase. Valverde. Ah, vale, 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 córner. Vale. No lo va a poner. Nadie llega a remate. Cubo al rechace ahora. P. Dentro del área. Mbappé, Mbappé. Busca el espacio. La pierde. Y el Valencia que sale. Mbappé. Mejor. Camavinga con Fede Valverde. Abriendo para Mbappé. Mbappé por dentro con Mendy. Mendy. Centro. No va a llegar el balón a Jovic. Valencia que, dándose como se está cerrando, está complicando las cosas. Cubo. El Madrid no ha logrado ningún gol en el primer tiempo. Bola ahora con Bernardo. A Jovic. Jovic que tiene que venir aquí atrás a recibir porque se está aburriendo. Llega la bola. Cubo. Rodriozola el disparo. Despeja a Zilesen. Valencia que se salva de encajar el primer gol. Cías. No sé qué es más Cías. Valencia. Valencia. Uy, uy. Militao, militao, militao. Hijo, militao, militao. Hijo. Ha fallado Pat Sondaka solo. Y el rebote ha marcado Gennes en fuera de juego. Tiro militao, militao, militao. Militao, militao. Dos tiros, dos oportunidades el Valencia. Es mentira. La jugada estaba en fuera de juego. Bueno, un tiro sí. Tiro sí, pero el segundo era fuera de juego. Nosotros hemos tenido esa de Odriozola. La verdad es que poco arriba. Poco arriba porque está el Valencia muy encerrado. Estamos a punto de comenzar la segunda parte. Y no estamos consiguiendo entrar. Y a Jovic no le está llegando al balón. Y Jovic se aburre y viene atrás. No venga, los balones largos. No los des, hijo. No los des. No los des. Tiene más probabilidades de fallarlo que de realmente aprovechar una oportunidad. No venga, con Cubo. Valverde ahora abriendo de primeras para Bernardo. Bernardo con Cubo dentro del área. El pase para Jovic. Ahí está. La jugada la genera realmente Bernardo. Pero Cubo es el que da la asistencia y Jovic es el que marca. Juega ahí de nuestros jugadores de ataque. Nos permite ponernos por delante en un partido que se estaba complicado. Se ve a ver Brad Mbappé. Jovic adora dentro del área. Busca el disparo. Rechaza una vez. Mbappé a la segunda. Marca. ¿Qué hace el taque de Capi? He puesto el juego solo. Yo no lo he puesto de capitán, ¿eh? O sea, el capitán es Casemiro. El capitán es Casemiro. Y según vas quitando jugadores, el juego te elige un capitán. No sé si Cubo tendrá el rasgo de liderazgo. Me sorprendería bastante. Yo no lo he puesto de capitán. Lo he puesto del juego. Me sorprende, ¿eh? Me sorprende. No me había fijado. No me había fijado que el capitán era Cubo. Los dos setenta estamos ganando dos a cero. Odriozola. Que no tiene ahora mismo en mando derecha. Bernardo con Odriozola. Bernardo. Quiere sacar el centro. Pero eso no acaba bien. Sale fuera. Y ahora vamos a aprovechar para hacer cambios. No voy a quitar a Odriozola porque no es un jugador titular. Creo que se ha bugueado, ¿eh? Se ha bugueado. Esa vez se había bugueado porque le había dado a Mendy. Y de repente me había salido algo como raro. Me había salido algo ahí raro, ¿eh? Bueno, pues... Vale. No se ha bugueado. Gracias. Menos mal. Voy a hacer cambios. Voy a quitar... Voy a quitar a Kylian Mbappé. Vamos a sacar a Rodrigo Goez como extremo izquierdo. Y no sé si sacara a León Goretzka, ¿eh? Voy a quitar a Kubo, realmente. Por el cansancio. No por nada en contra de Kubo. O sea, que tengo mucho diestro, tío. A ver si sacara a Cucurella de extremo derecho. Voy a volver a vendir al campo. Y ya está. Es que no tengo zurdos, tío. Me queda un cambio. Me queda un cambio. Puede ser Vinicius o Goretzka. Venga, vamos a dar la oportunidad a León Goretzka, tío. Vamos a dar la oportunidad a León Goretzka como interior. Es un jugador al que he dejado un poco fuera del equipo. Lo he dejado un poco fuera del equipo a Goretzka, ¿eh? Una pena. Una pena es también... Vale, eso ha salido. Es una pena también. Tocado aquí. Tocquearse y tirar de Morales. Es una pena que no hubiese salido a War. Ha quedado aquí media temporada prácticamente sin jugar. Ya está vendido, ya lo va a jugar más. Es una pena también lo de Rodrigo. Es una pena lo de Gringwood. Es una pena lo de Riniere. Es una pena lo de algún jugador del filial que seguro que tenía buen potencial. Ha salido. Pero es que eso ya, tío. Yo he hecho lo que he podido. Y el Valencia, ahora que llega, marca a Óscar. Óscar el retirado. Marca a Óscar el retirado. Lleva años ya de fútbol chino. ¿Ya ha llegado aquí al Valencia? Pues no sé por qué. Se complica en los últimos minutos. Entonces, en el minuto 88 estamos 2-1. No quiero que el Valencia me empate. Rehabilitado. Juega a Orecha. Pinga. Preparadorio Zola. Minuto 91 es la última. Vale. Está acabado. Eso está acabado. Perdemos ese balón. Pero... Como el partido, 3-3. Tiros y oportunidades. Pero la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Creo que al Valencia le han contado hoy un tiro de más que no ha habido. Y hemos ganado el partido en un momento. Con dos goles muy rápidos. Uno de Jovic, otro de Mbappé automáticamente después. ¿Veis? Victoria contra Valencia en un partido que se había complicado bastante. Y nada, pues... 11-11. 11-11. Oye, tío. Se para todo el rato la música. Todo el rato la música. Pues 11-11. Victoria. Voy a daros aquí los puntos. Y si queréis... Volvemos el partido contra el Dinamo de Kiev y ya con eso acabamos. Yo creo que si el partido de Dinamo de Kiev vamos a... Vamos a estar muy bajo porque con suerte... Con suerte... No, con suerte nada. Con suerte nada. No vamos a estar clasificados. Hugo Vallejo ha rechazado irse. Qué pesado. Hugo Vallejo. Pesadísimo, tío. Hugo Vallejo. Pesadísimo. Pesadísimo, tío. De verdad. Tío, no tienes aquí absolutamente nada. Tienes 20 jugadores por delante. Pero aún así... Tío Hugo Vallejo... No te vas a leer las veronas. Vete al ZC ahora. A ver si el representante de ZC me quiere aceptar los 15 millones que pagaban en las veronas por él. No. No. Me da igual. Mira, me da igual. Quiero vender al jugador. Me está sobrando clarísimamente plantilla. No lo voy a vender por 3.600. Quiero que el ZC me cae bien, eh. Y que no necesito el dinero. Tío, tío. Si me pagan 15 millones... Me hago el 2.015 millones. Si me los puede pagar el L a Verona, estoy seguro de que me los puede pagar el ZC. ¿Por qué Hugo no se va a trabajar de bombero? Pues ojalá, tío. No se fuese a trabajar de bombero. Porque aquí ya... Hugo Vallejo... Me está sobrando. ¿Derrotaréis al L a Verona aquí otra vez? El pensamiento es... Sí, claramente. Lo que tienes que decir en prensa... Tu partido... Es un buen rival... Nos pulsionan las cosas difíciles en el anterior encuentro... Puede pasar cualquier cosa. Pero el pensamiento interno es... Sergamente. No voy a poneros ninguna predicción para este partido. Porque me parece un partido que vamos a ganar fácilmente. Y... Bueno. Eso es lo que hay. Nendy fuera por cansancio. Marco Curella al 11. Marco Curella al 11. Podrio Zola está cansado. Sí que lo voy a quitar de aquí. Voy a quitar también a Camavinga. Voy a quitar a Lukájovic. Ya está. Del 11. Pues mira... Bernardo y Mbappé están ligeramente cansados. Ligeramente. Está ligeramente. Que no voy a hacer absolutamente nada. Y van a jugar ambos. Y ya está. Así que tampoco... Así que tampoco voy a hacer más cambios, tío. Así que ya está. Vamos. A ver que en la Champions sale... Estamos todavía... Sin clasificar. Así que es verdad que parece que va a ser fácil. Pero bueno. Tampoco voy a estar haciendo aquí cambios... Si el equipo... Si los titulares están bien. Solo entraba el Cucurella. Porque Mendy... Y que necesitaba... Un canso. Y nada. Contra Dinamo. Que nos hemos enfrentado antes. El Dinamo. Que es de Popov. De... Y de las derrotas. Y de las derrotas. En Ucrania. Y en España. Espero. Si en el minuto 3 no empezamos a pegar pelotazos. Esto pasó en el partido de España contra Austria. Esto de empezar a pegar pelotazos. ¿Cuál es una tendencia en los partidos simulados? Igual cuando empiezan a pegar pelotazos... Porque... Se vienen al partido. No sé. Tiro... Tiro teorías. Teorías para intentar encontrar respuesta. A por qué Austria nos marcó cuatro vales. Ojo. Se está viniendo. 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 Y se hay Billy que ha tenido la primera y ha salvado a Diego Portugal. Se está viniendo. Se está viniendo. Se está viniendo. Bernardo juega largo para Mbappé. Que consigue... Irla. Trella con Odegaard. Odegaard que la va a perder. Recupera Valverde. Valor le cae a Haaland. Gol de Haaland. Vale. Ahí está. Gol de Erling Haaland. Gol de Haaland. De Erling Haaland. 1-0. Nos ponemos en el Bernabéu. Partido contra el Tiro de Modekier. Me está gustando porque en esta racha de tantos partidos venían siete partidos en tronparo y otro. Como que hemos ido rotando bastante. Me gusta, tío. Me gusta que hayamos seguido haciendo cambios. El equipo ya ha seguido ganando. Lo importante. Antes al final salimos con Jovic, con Kubo. Incius creo que también. Hemos ganado a Valencia. Humbertren dentro del área. Deja para Bernardo. Solo espero que no la liemos. Espero que no haya liadas aquí en esta... Aparte, lo que queda de primera. Un rato. Cooper ahí. Perfecto. Paran. Queda el largo. A nadie. Rotando a los Zidane. Rotando a los Zidane del año pasado. Y... Pero no rotando a los Zidane actual, porque en el Zidane actual no rota. Y hace mejor el largo. Bueno. ¿De acuerdo en qué posiciones? Y según con qué jugador. ¿De qué jugador es con lo que creo que sí podría rotar? No está bien. Vease Valverde. Vease... Podegar. Vease incluso Vinicius. ¿Qué es Vinicius, tío? Bueno. Sé que Popov se acaba de marcar un gol en top. Eso sí que lo tengo bastante claro. Pues es 2-0 antes del descanso. Con esto yo creo que prácticamente... Cerramos el encuentro. Cuatro tiros. Cero oportunidades, ¿eh? Y aunque así hemos marcado un par de goles. El segundo gol ha sido en propio, así que... No cuenta como oportunidad. Y el primero... Como que no habrá sido clarísimo. Podegar, balón para Mbappé. Mbappé con Haaland. De nuevo Mbappé. Mbappé para Bernardo. Y Bernardo que marca otro gol más 3-0. Pensaba que le iban a liar. Iban muy bien Haaland y Mbappé. Pensaba que le iban a liar. Y al final no lo han liado. Salvado. El... La jugada y han asegurado el gol. Verde con Odegaard. Madre mía. Me han puesto ya perdidísimo, ¿eh? Haaland. Martín Odegaard. Odegaard que la cruza. El disparo que sale desviado. Y yo que voy a ir pensando en cambios. Mbappé está muy calentado. Vinicius. Vinicius o Rodrigo. Voy a dejar a Vinicius. En defensa voy a sacar a Pau Torres. Y Rodrigo en punta o... Puede haber estado cansado. Mira, le voy a sacar a Cubo en banda. Voy a sacar a Cubo de extremo. Voy a sacar a Cubo de extremo. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Queda media horita de partido. He dado descanso porque es que esto está ya decidido. No sé si hay... Supongo que sí, que habrá otro partido de liga después de esto. Fernando no estaba precisamente cansado. Pero bueno, quería sacar a Cubo de extremo. Y ahí lo vamos a ver aún. Pues muy bien, chicos. Partido solucionado. Victoria que nos vamos a llevar. Vamos a sumar 12 de 12 en la Champions. Vamos a sumar también pleno de puntos en liga. 33 de 33. Y con eso vamos a cerrar el episodio de hoy. La verdad es que ha sido increíble. No podía ser mejor. Alán con Odegar, Odegar. Estaba entrando Casemiro. Odegar, te has liado, hijo. Te has liado. Te has liado, te has liado. Casemiro ya después ahí con el ansia. Busca un disparo. Que ha salido rechazado. El córner... No. Acaba en gol. Inicio que recupera. Volvemos a jugar. Quedado a Curella con ese pase. Se ha equivocado a Curella ahora saliendo. Y ha corregido muy bien Trent. Muy bien corregido. Un poco a Pau. Ya con Pau. Y no, al verde deja pasar el parabenito. Casemiro, ojalá que se recibe solo. Y... Falla. Evidentemente. Alán falla. Alán falla. Oboico para. Estaba muy solo, eh. Muy solo. Casemiro que se está sumando al ataque. Deja para valerle verde. Disparo sale rechazado. Y no hemos conseguido el cuarto. No sé por qué. Inevitablemente. No hemos conseguido el cuarto. Nos vamos con 3 a 0. Con 3 oportunidades en la segunda parte. Y marcando solo un gol. Pero bueno, no pasa nada. Habíamos hecho ya dos en la primera. Tenemos por aquí resultados. El Leipzig gana el Besiktas. Así que tendremos que luchar seguramente el primer puesto hasta la última. Yo dejo el directo por aquí. Creo que ha sido un directo muy bueno. Sigo sin entender por qué mi valoración de manager está en 64. Algún día lo descubriremos. Y nada, gracias a todos por estar aquí. Si estáis viendo los YouTube, sabéis que... Podéis dejar un like. Y sin más, queridos amigos, nos vemos en la próxima. Adiós.